Bien, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 80 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy jueves 23 de septiembre, siendo las 12 con 41 minutos, daríamos inicio a esta sesión. El día de hoy la regidora Miriam nos va a ayudar como secretaria. Creo que es 51 minutos, Luis Arturo. Perdón, ¿eh? Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Iniciamos con el punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Justificó. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Y José Antonio Becerra González. Le informo, presidente, que estamos cinco de los nueve integrantes, por lo cual hay quórum legal y son válidos los acuerdos que aquí se tomen. Le agradezco. ¿Nos puede ayudar con el desahogo del orden del día? Claro que sí. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, se retoma el asunto relacionado con la afectación por el alineamiento causado al predio de la propiedad que enruce, de enruce consorcio SADCB, ubicado en el boulevard Anacleto González Flores, número 625 de esta ciudad. Específicamente en una superficie de 534.24 metros cuadrados que colinda con la calzada de los mártires, con motivo del plan parcial de desarrollo de esta municipalidad. Punto número cuatro, solicitud del ciudadano Livorio Gutiérrez Padilla, donde solicita se autorice la recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Maranta, ubicado sobre la calle Alemania, al poniente de esta ciudad. Punto número cinco, solicitud del ingeniero José Alfredo Martín Franco, administrador general único del Gran País Inmobiliario SADCB, donde solicita en alcance al acuerdo de ayuntamiento 1158-20018, estaba un cero de más, ¿no? 2018-2021, de fecha del 19 de agosto del 2021. Se autorice por separado a cada propietario la escrituración de la superficie de la vialidad que se encuentra dentro de tu respectiva escritura, siendo esta la siguiente. Inciso A, y condueña, 439.23 metros cuadrados de la calle Claro de Luna. Inciso F, Raúl Medina Mendoza, 495.40 metros cuadrados de la privada Claro de Luna. Inciso G, familia Medina Mendoza, 1118.83 metros cuadrados de la calle Galaxia. Punto número seis, solicitud del ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde pide y se autorice la creación del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la agencia municipal de Ojo de Agua de Latillas, con un costo de hasta un millón de pesos. Dicha cantidad se tomará de la partida 612, y asimismo se solicita y se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para llevar a cabo el procedimiento correspondiente y la supervisión de obra. Punto número siete, solicitud del ciudadano Gabriel Esdíez, 10 o Díaz, 10, Gabriel Díez Martínez Serrano, apoderado legal de promotora de la costa SADCB, donde pide y se autorice las obras de urbanización de fraccionamiento denominado Daniel Franco Romero, también conocido como Foviste Tepatitlán, ubicado al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y punto número ocho, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de excepción para destinos y vialidades del fraccionamiento denominado Loma Dorada, etapas una y cinco, ubicado al suroeste de esta ciudad. Punto número nueve, puntos varios. Y punto número diez, clausura. Quienes estén a favor del orden del día, manifestarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no sé. Ok, entonces, en el último punto se leyó al oeste, así fue leído en el acta, está en el orden del día, leído como este, y se hace la declaración que es sur oeste. Entonces, ahora sí, si están a favor, vuelvo a pedir el sentido de la votación, el orden del día. ¿Perdad, Carmelita? Gustavo votó a favor. Gustavo votó a favor. Luis y Arturo, no se escucha. Está apagado tu micrófono. Exacto. Está apagado el micrófono. No está escuchando, ¿verdad? ¿No estaba escuchando? Sí. Perdón, entonces, no sé si escucharon que estaban presentes el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, y en un momento más se incorpora la licenciada Lucía Lorena López Villalobos. Nos estarán acompañando por los puntos que vamos a presentar, si hubiese alguna pregunta. Entonces, si me permiten, voy a explicar, iniciando con el punto número tres, dónde se retoma el asunto en relación a la afectación por alineamiento del predio propiedad en RUSE Consorcio. Este punto ya lo habíamos analizado en el mes de febrero, luego lo retomamos en el mes de abril y en el mes de mayo, y ya habíamos autorizado que se iba a seguir o a dar hacia adelante siempre y cuando se presentara un levantamiento topográfico, porque ellos solicitaban cerca de 900 metros. Se hizo el levantamiento, ellos presentan un levantamiento, y la cantidad de metros, de acuerdo a ese alineamiento que corresponde, es de 534.24 metros cuadrados. Nosotros no estamos en posibilidad ni de permutar ni de hacer un pago por este predio, pero sí podemos reconocer esta afectación por alineamiento, ya que esta propiedad sí se encuentra dentro de sus escrituras, es donde se encuentra por ahí una compañía de aceros sobre el boulevard Anacleto González Flores, y en la parte de atrás, que sería la parte poniente, ellos colindan con el camino de los mártires. Entonces, es seguimiento a esto para ya poderlo subir al pleno y poder autorizar que se reconozca esa cantidad de metros, que son 534.24, y no los 927 que en un inicio ellos solicitaban, de acuerdo a su alineamiento. Repito, esto lo vimos en febrero, en abril y en mayo, y en cada uno de estos momentos fuimos pidiendo, primero, que la personalidad jurídica de quien lo solicitara estuviera debidamente establecida y señalada. No sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a este punto. Entonces, si están a favor de que lo subamos al pleno, la petición que hace esta persona apoderado legal de la empresa mencionada. A ver, perdón, Luis Arturo. ¿Gustavo? Sí. Mi pregunta es... No la escucho, Gus. ¿Nos escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí escucho. Yo sí te escucho, Gus. Ah, ok. Gracias. Mi pregunta es... ¿En un principio nos presentaron una cantidad mayor de metros? ¿Eso es lo que nos estás aclarando? Y por eso nos... Lo que pasa es que en un inicio ellos solicitaban una cantidad y aparte no había claridad, porque también el camino de los mártires, ¿se acuerdan? Teníamos incertidumbre en relación a cómo quedó la vialidad. Si recuerdan, ya la vialidad quedó de 27 metros, con un camellón de 9 metros, más dos carriles a cada lado, más banquetas de 2 metros. Al hacer ese alineamiento... Sí, no estaba definido. Al hacer ese alineamiento ya de los 27 metros, ellos sí, con su escritura, se hace el levantamiento y presentan que de acuerdo a eso son 534 metros los que realmente nosotros podemos reconocer por la afectación de ese alineamiento. Sí. Entonces, mi pregunta es... ¿Los metros nos están presentando ellos? ¿Nosotros no estamos cerciorados como que alguien de nosotros, nuestro topógrafo, haya verificado que sí sean esos metros o no? ¿Qué es lo que se hizo? Ellos presentaron ya el levantamiento, presentaron las escrituras. Aquí lo que se propone es que se reconozca, pero obviamente cuando ellos soliciten que se les tome esos metros, que se realice una permuta o que se les pague la afectación, se tendrán que comparar con avalúos y con otro levantamiento cuando surta el efecto para realmente reconocer. Quiero mencionar algo. No hay una vialidad que el ayuntamiento haya realizado como para decir, el ayuntamiento me hizo una vialidad y me afectó. Por eso aquí dice, una afectación por alineamiento, ellos de hecho tienen un alineamiento, es por eso. Pero efectivamente, como lo dice el regidor Gustavo, cuando ellos vengan en la siguiente administración y digan, quiero hacer válidos mis metros, ahí se tendrá que hacer otro levantamiento, se tendrán que hacer los avalúos por si se les quiere pagar con un terreno o con dinero o algo o tomados como metros para una urbanización. Ahí entonces se volverán a hacer los levantamientos respectivos para ratificar los metros que se mencionan. Si recuerdan, no le hemos cubierto en obras públicas el espacio del topógrafo. Se tiene tiempo y no se ha cubierto el espacio del topógrafo. Se quedó la base, pero hubo una situación por ahí y no se ha cubierto y por eso no hemos podido avanzar en algunas cuestiones de topografía. Pero como lo menciona el regidor, cuando se haga, ellos quieran hacer uso de este beneficio, si lo vemos así, o de este reconocimiento, tendrán que hacerse los levantamientos de ambas partes, cotejarse, certificarse y aparte los avalúos, dependiendo de cómo se vaya a hacer el pago por esa afectación. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces sería solamente el reconocimiento y ya en su momento ellos tendrán que solicitar que se lleve a cabo o que tenga efecto este reconocimiento y ya se determinará si es con dinero, si es con otro previo, etcétera, ¿no? Ya verán las opciones o ya verán las opciones quienes en su momento estén al frente de la administración. Muchas gracias. Gracias, regidor. Entonces, ahora sí, si están a favor de este punto, lo someto a votación. A favor. Gracias. Se conectó la regidora Norma mientras era la explicación. Entonces, estamos a favor los seis. El punto número cuatro nos presenta peticiones ciudadano Liborio Gutiérrez se congeló. Comentarles que cuentan con las turas no te escuchamos, se congeló la imagen para y el audio. Perdón, ¿eh? Ya, se va a cambiar a la conexión del celular y si no, vente, te dejo mi celular. Si no te deja. Se va a cambiar al celular a ver si ya se ve mejor. Muchas gracias. Es que como nosotros estamos aquí, nosotros sí lo escuchamos, por eso no nos damos cuenta. Y yo quito el audio para que no se vicie. Ahí se escucha. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Gracias. Gracias, Gus. Recibimos petición por parte del ciudadano Liborio Gutiérrez Padilla, quien en cumplimiento con el procedimiento ante la Jefatura de Ordenamiento Territorial, quien la preside, el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, cuenta con todos los documentos necesarios para poder solicitar si vemos a bien el recibir las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Maranta. Aquí en el expediente ya se cuentan todos los documentos, las constancias respectivas para estos fines, así como el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento. Este desarrollo es un desarrollo pequeño que se encuentra hacia el norponiente de nuestra ciudad, aquí en la cabecera municipal. No sé si hay alguna pregunta en relación a este punto. Si no es así, lo someto a votación. Quien esté a favor de recibir las obras de urbanización del fraccionamiento Maranta. A favor. Ahora, Carmelita, a favor. A favor. Entonces, los seis a favor. El punto número cinco. Recibimos petición por parte del ingeniero José Alfredo Martín Franco, administrador general único del Gran País Inmobiliario, quien nos solicita que en alcance al acuerdo mil ciento cincuenta y ocho dos mil dieciocho dos mil veintiuno del diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, se aprobó que se escriturara a favor del municipio áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen cuatro por una cantidad de tres mil ochocientos punto treinta y seis metros cuadrados que corresponden a las vialidades locales uno, dos, tres y cuatro. Aquí lo que nos pide que en alcance a ese a ese acuerdo solicita que de manera individual se señalen las cantidades que le corresponden porque son diferentes propietarios sería de la siguiente manera inciso A a Marta Margarita Medina Mendoza cuatrocientos veintinueve punto catorce metros cuadrados inciso B el Gran País Inmobiliaria ochocientos setenta y cinco punto treinta y cinco metros cuadrados inciso C Fernando Medina Mendoza cuatrocientos cuarenta y dos punto treinta y ocho metros cuadrados inciso D Toribio González Reynoso y Condueña cuatrocientos treinta y nueve punto veintitrés metros cuadrados inciso E Raúl Medina Mendoza cuatrocientos noventa y cinco punto cuarenta metros cuadrados inciso F la familia Medina Mendoza mil ciento dieciocho punto ochenta y seis metros cuadrados esto es porque en catastro necesitan de esta manera para poder generar los procedimientos que en catastro se llevan por eso se pide que en alcance al acuerdo señalado vemos a bien el autorizar para que catastro pueda realizar su procedimiento ya que se autorizó la cantidad para este fin pero debe de ser de manera individual contamos con el dictamen del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos quien valida la información presentada así como la solicitud de la persona que se menciona abro el espacio si alguien tuviese alguna pregunta es un dictamen en alcance al acuerdo mencionado entonces lo someto a votación si están a favor de la propuesta realizada manifestarlo Carmelita a sus órdenes si si entendí bien cada una de estas personas le va a escriturar las vialidades al municipio al ayuntamiento si de hecho hay un gestor que es el que está haciendo todos los trámites pero si es de esa manera de hecho aquí está el director Alfredo que también nos puede explicar si me permiten le doy el uso de la voz para que les explique de esta situación si me permiten le cedo la voz al arquitecto Eduardo Alfredo adelante buenas tardes señores regidores si me escuchan si adelante si arquitecto si te escuchamos si la situación de pedir así individualizado es porque este desarrollo se compone de cinco escrituras es decir cinco propietarios diferentes y cada uno tiene que ceder una superficie diferente de la calle en el acuerdo anterior se habló de manera generalizada de la superficie para efectos de catastro requieren que venga señalado qué superficie va a ceder cada uno de ellos para poder hacer las aperturas de cuentas correspondientes y autorizar los avalús correspondientes para la que proceda la escrituración de esas vialidades si regidora si regidora si luis arturo este creo que que si me quedó claro lo que pasa es que me parece que es la primera vez que que se divide en las escrituras de las vialidades pero si me quedó claro muchas gracias gracias a ustedes entonces si están a favor del punto expuesto de acuerdo a lo que también mencionó el arquitecto Eduardo Alfredo del motivo de por qué individualizar la escrituración favor de manifestarlo a favor gracias entonces son seis de los asistentes el siguiente punto es la solicitud que nos hace el ingeniero Francisco Vázquez Zárate en relación a que se autorice la creación del proyecto denominado construcción de la primera etapa de las oficinas de la agencia municipal de ojo de agua de latillas con un costo de hasta un millón de pesos dicha cantidad dicha cantidad se tomará de la partida 612 y así mismo se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente y la supervisión de la obra aquí para este apartado se encuentra conmigo el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y también se va a incorporar la licenciada Lucía Lorena López Villalobos Lucía Lorena hace la solicitud ella como responsable de las delegaciones hace la solicitud en la comisión de Hacienda se vio lo de la ampliación del presupuesto para este monto y ahora se presenta aquí en obras públicas la propuesta para realizar el proyecto llevar a cabo el procedimiento correspondiente y la supervisión de obra entonces si me permiten le voy a ceder la voz al ingeniero Francisco y luego se incorpora la licenciada Lucía Lorena Sí, buenas tardes Bien, buenas tardes a todos les adelanto esta petición me llegó el día no traigo la solicitud a la mano me llegó la semana pasada el viernes fue jueves o viernes la solicitud por parte de Secretaría General para la creación de un proyecto la elaboración del proyecto de una oficina en la en el ojo de agua de latillas nos fuimos a la tarea de elaborarlo en express prácticamente es un proyecto muy sencillo porque son cerca de 90 metros cuadrados más el barbeo perimetral porque es un terreno grandecito es un terreno de ay caray la superficie del terreno no traigo el plano tampoco aquí déjame ver a ver si lo traigo de todo el terreno si no traigo no traigo la superficie del terreno completa pero la ubicación está en el ingreso de la del 600 y tantos metros con la cuenta predial y todo me lo anexaron pero fue de la petición de Secretaría nada más que la petición no me la traje bien el proyecto prácticamente comprende lo que es una sala de espera lo que es una oficina de atención al público se encuentra la atención directa un baño la oficina del comisario y una un almacén uvega además del barbeo perimetral área de estacionamiento para tres vehículos y le queda un espacio muy grande atrás porque nada más queda 90 metros cuadrados para construcción y si son poco más de 600 metros queda para ampliarla en un futuro ahorita por eso lo manejamos como una primera etapa entonces prácticamente es el el proyecto comprende esto que son las necesidades básicas que que nos fueron eh otorgadas por parte del comisario agente perdón no sé si hay alguna pregunta le voy a ceder el uso para lo que el ingeniero nos presenta a la licenciada lucia lorena y al obo secretario general para que nos exponga cuál es su solicitud porque la solicitud nace desde ese espacio como responsable de las delegaciones muy bien muchas gracias buenas tardes pues comentarles desde la posibilidad de elevar a la categoría de delegación a esa agencia municipal sin embargo no hemos podido cumplir con todos los requisitos de ley entre ellos el tener un espacio que marca la ley de por lo menos media hectárea para cementerios bueno entonces ahorita se vio la necesidad de rentar un espacio porque donde está ya se va a rescindir el contrato ya en la comisión de hacienda se autorizó por lo pronto seis meses en otro lugar que la verdad no está muy digno para la agencia sin embargo en ese inter surgió este la la voluntad de la presidenta municipal de destinar un dinero para iniciar la primera etapa de la construcción de estas oficinas administrativas entonces la verdad sí creo que son dignas necesarias para que en su momento ya se puedan luego elevar a categoría de delegación la agencia municipal y ahí se presentan todos los servicios inclusive de este registro civil y todas las situaciones administrativas que se llevan en cualquier delegación simple y sencillamente no es delegación porque no cumple todos los requisitos de ley no sé si haya alguien que tenga alguna pregunta ¿alguna duda? si yo si no entonces Carmelita Carmelita sí bueno a mí sí me surgen muchas dudas y muchas inquietudes porque si esta agencia está solicitando esto desde hace tiempo el ayuntamiento tiene conocimiento de esta necesidad porque ahorita justo ahorita a una semana del cambio de poder cambio de administración a mí se me hace que es muy al vapor muy apresurado las cosas apresuradas no se hacen bien el proyecto como bien lo dijo el ingeniero Francisco este fue express entonces pues ¿por qué no no dejarlo como proyecto para la siguiente administración? ¿por qué tenerlo que realizar a poco menos de una semana de entregar? o sea a mí esto no no se me hace adecuado no se me hace correcto esta administración se ha caracterizado por hacer las cosas al último momento siempre no se puede licitar porque es el último momento no se puede esto porque es el último momento pues a mí sí me quedan muchísimas dudas no sé si haya más argumentos bien yo voy a aportar algo si recuerdan se está haciendo una captación de recursos por la eficiencia administrativa una es y con gusto ahorita les voy a anunciar de dos fraccionamientos y vieron su orden del día que para llegar a esta etapa también tuvieron que cubrir ciertos adeudos la intención obviamente no se va a hacer en una semana regidora estamos pidiendo que se apruebe el proyecto se apruebe el recurso en la comisión de hacienda se dialogó que se apruebe el que se cree el proyecto que se lleva a cabo el procedimiento obviamente este proceso se va a entregar a la administración que viene pero ya de alguna manera ya se trabajó y la intención más que la intención es presentarle a la administración que va a tomar mira aquí vamos avanzados al haber suficiencia presupuestal hablo concretamente en este tema se congeló la imagen no tengo que pero el problema es lo mío ahí ahí ya se escucha no sé hasta dónde hasta dónde me escucharon les comentaba vuelvo a repetir lo de los recursos lo primero es en relación a la captación de recursos que se está haciendo por la eficiencia administrativa en cuanto a regularización de predios en cuanto a la regularización de ciertos fraccionamientos si ustedes ven en su orden del día viene lo del fraccionamiento fobiste todo eso implica nuevas cuentas y demás nos permite por suficiencia presupuestal poder presentar este tipo de proyectos primero en Hacienda se presentó que se cuenta con la suficiencia presupuestal y ahora en Obras Públicas se presenta el proyecto para la creación del mismo que Obras Públicas haga los procedimientos que corresponden y la supervisión claro está que del día hoy 23 de septiembre al día último la obra no se va a realizar más sin embargo si le vamos a dejar documentos catálogo de conceptos hablando desde la dirección de Obras Públicas así como la suficiencia presupuestal para que la nueva administración continúe con una necesidad que existe ¿por qué pegado o por qué se hace esto? a la secretaria general a la licenciada Lucía le llega un escrito donde actualmente estaba esas oficinas ya no las pueden usar entonces están solicitando una renta que también se autorizó ya en la Comisión de Hacienda pero a la par por lo que se quiere es en los siguientes meses construir este espacio para tratar de no seguir pagando renta en el siguiente ejercicio fiscal la idea es que en estos tres meses se avance lo más que se pueda y nuestro granito de arena como administración es que autoricemos para que ellos puedan con esta suficiencia presupuestal hacer esta primera etapa la cual pudiera ser un espacio más que pudiera ser es o sería un espacio funcional para que la agencia pudiese trabajar con lo mejor posible hablamos de una primera etapa claro exigiendo y solicitando que la siguiente administración busque los recursos para una segunda etapa ya con su presupuesto 2022 eso es lo que yo le puedo aportar regidora Norma yo sí estoy de acuerdo si ahorita se tienen los recursos y la necesidad ahí está pues por qué no hacerlo en este momento entonces yo sí estoy de acuerdo y mi voto es a favor nada más bien entonces lo someto nada más una pregunta más una pregunta más este cómo cómo se seguiría el proceso se adjudicaría se haría una licitación cómo cómo se se termina esto ya sé que que va a ser en el otro gobierno pero cómo va a ser esto respecto a a la asignación o licitación o cómo se hace aquí aquí se se autoriza o nosotros estaríamos solicitando que se autorice conforme al procedimiento porque de acuerdo al monto la ley permite que sea adjudicación pero repito la administración que viene es la que va a a decidir cómo lo va a hacer nosotros estamos solicitando que la dirección de obras públicas realice el procedimiento que corresponda la ley les permite que lo hagan por adjudicación si ellos lo quieren hacer por adjudicación por licitación por invitación se llama concurso simplificado sumario pero es la siguiente administración es quien lo va a decidir nosotros estamos abriendo la la puerta en el sentido de generar el proyecto generar la suficiencia presupuestal pero ellos decidirán pero la ley si les permite que sea por adjudicación nosotros ni vamos a adjudicar ni vamos a licitar ni vamos a hacer el concurso simplificario sumario eso le toca a la siguiente administración pero la ley si les permite nosotros no podríamos decir y aquí el ingeniero Francisco puede complementar el apartado le voy a ceder la voz explicarle un poquito regidora la solicitud está hecha por adjudicación directa y si se si se si se tendría que autorizar el modelo de contratación que es adjudicación directa o concurso simplificado sumario ahorita la solicitud es por adjudicación directa ya que está dentro de ley cubre por los montos de los sumas pero nosotros no vamos a contratar hacer la contratación si la administración entrante decide hacer el cambio del modelo de contratación lo pueden hacer entrándolo luego muchas gracias ingeniero gracias gracias entonces ahora sí lo someto a votación quien esté a favor de acuerdo a lo expuesto en este tema favor de manifestarlo nada más yo no alcanzo a ver yo nada más veo tres no sé si yo no bien está muy bien y Víctor todos a favor a favor a favor Carmelita ok muchas gracias los seis a favor no yo me abstengo ah se abstiene una abstención de la regidora Carmelita antes voy a hacer un paréntesis ahorita porque la licenciada Lucía Lorena tiene que retirarse a otra reunión y hago el agradecimiento público primero ante la comisión de regidores de obras públicas y ante la ciudadanía el respaldo que siempre tuvimos desde el día 1 de octubre del 2018 de el ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos y la licenciada Lucía Lorena López Villalobos ya que esta comisión si no tuviese el respaldo de estas tres instancias y todas las personas que están junto con ellos pero ellos son las cabezas de estas tres instancias desde la parte de la responsabilidad de obras públicas la parte de ordenamiento territorial y la parte jurídica legal en la cuestión de Secretaría General y sus delegaciones la verdad nosotros no nos sintiésemos respaldados y hablo de sentirnos no solamente desde la sensación del corazón que se les aprecia ya que nos dieron toda la tranquilidad pero también sentirnos delgaditos aunque yo no esté delgadito en cuestión de mi peso pero era sentirse muy despreocupado porque al tener el respaldo de esas tres firmas desde la comisión nuestro más sincero agradecimiento ingeniero arquitecto licenciada y si quisiera y quiero que quede ante la ciudadanía estas comisiones quedan grabadas del esfuerzo que se hace por estas personas que muchos no se dan cuenta de los espacios y la responsabilidad que sobre su sombra recae porque nosotros como regidores también nos sumamos a la responsabilidad pero todos estos documentos llegan a nuestro espacio firmados avalados por ellos y los que no vienen avalados por ellos pues no les damos seguimiento pues muchísimas gracias no quería dejar pasar el momento y se retira la licenciada Lucía porque ella tiene otras actividades que seguir porque esto continúa hasta la fecha que nos corresponde en cuanto a las responsabilidades muchas gracias a todos por su confianza doy seguimiento al punto que continúa que es el punto número 7 si se escucha ahí bien gracias Gus el punto número 7 es la solicitud que nos hace el ciudadano Gabriel Díez Martínez Serrano apoderado legal de promotora La Costa donde pide se autorice recibir las obras de urbanización del fraccionamiento determinado aquí quiero aclarar algo el fraccionamiento es Daniel Franco Romero por costumbre hay quien lo conoce como Foviste Doctores Foviste Unidad Doctores Doctores Unidad Foviste Colonia Foviste esos son nombres que nosotros de alguna manera en lo coloquial estuvimos dando pero su nombre o su denominación es Daniel Franco Romero comentarles que cumple con la documentación para poder someter al pleno la recepción de obras de urbanización de este desarrollo pero con una aclaración existe un espacio del año 1988 donde vamos a anexar un documento que si en ese año existiese algún adeudo estas personas se hacen responsables de pagar si hubiese o apareciese algún adeudo ya que la ley de ingresos la cual revisó el arquitecto Eduardo Alfredo hasta en el Congreso no tiene tipificado que exista algún adeudo pero esto para que quede respaldado a nosotros pues nos da gusto de que este proceso en lo que compete a obra pública en lo que compete a servicios ya podemos promoverlo ante el pleno del ayuntamiento aclarando que la relación jurídica entre los propietarios de las casas o en este caso los que tienen posesión física de la casa y quien les vendió esa es otra situación eso ya son pleitos mercantiles y hablo de pleito porque es la palabra jurídica que los abogados utilizan y ahí nosotros como ayuntamiento no tenemos competencia alguna ellos tendrán que pactar los montos de las deudas de la vivienda los valores y demás pero ya pueden empezar a hacer ese proceso si nosotros vemos a bien el recibir las obras de urbanización sin mencionarles que hay una calle la calle que se llama doctor de anda o algo así horacio de anda está arreglada la mitad de la calle porque sus límites de esa calle la mitad les pertenece a ellos la otra mitad no por si alguien dice es que esa calle no la han terminado ellos ya terminaron lo que les corresponde su mitad de la calle curiosamente es exactamente la mitad de la calle entonces si alguien les dice oye esa calle no la terminaron si la terminaron la calle porque su límite de propiedad es exactamente la mitad no sé si alguien tenga alguna pregunta en relación a este tema sabemos que es un tema que también nos podrán preguntar porque hasta ahorita pues son temas que al día de ayer al día de antier cumplen con los requisitos quisiéramos que el que sigue que voy a explicar lo estuviéramos presentando de igual manera pero lo voy a presentar como informe el que sigue pero en este caso en concreto si estamos en posibilidades con la observación que menciono que se anexará un documento que subiese algo de ese año por cuestiones de la ley de ingresos ahí estará estipulado y firmado por los promoventes ¿alguien tiene alguna pregunta? repito es el fraccionamiento fobiste coloquialmente así lo conocemos con dos o tres nombres pero el nombre que consta en nuestro expediente es Daniel Franco Romero no sé si alguien tenga alguna pregunta yo no alcanzo a ver si por su voz alguien tiene alguna pregunta ok entonces lo someto a votación si están a favor de que se reciban obras de urbanización del fraccionamiento denominado Daniel Franco Romero ese es el nombre oficial que le damos conocido como fobiste fobiste doctores unidad fobiste tiene varios nombres en lo coloquial nosotros nos vamos con los nombres que aparece tal cual en los documentos que se ostentan si están a favor manifestarlo a favor a favor Carmelita entonces somos seis gracias bien el siguiente punto es el punto número ocho y es el punto en relación a se autoriza escriturar a favor del municipio áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado loma dorada en sus etapas uno y cinco aquí hubiésemos querido ya también presentarles para poder hacer la recepción pero comentarles que está avanzado en un 95% y no queremos dejar pasar que quede aquí en este apartado no habrá un dictamen pero sí que quede un antecedente el arquitecto Eduardo Alfredo presentó un informe el cual aquí va a quedar para hacer la entrega recepción de la comisión donde se están subsanando la mayoría de los puntos que él menciona ahí están dos acuerdos en los cuales ellos ya tienen autorizadas las permutas si existe una permuta ya no se tiene que solicitar permuta únicamente es cuantificar y corregir ahí establece como en ese tiempo las áreas de donación eran el 15% ellos presentarán las cantidades para que cuadren completamente las permutas fueron autorizadas pero no existe una escritura a través de la cual ellos tengan el poder o la posesión jurídica de ese terreno y recuerden que nosotros tenemos que presentar ante la comisión y ante la sesión esas escrituras este informe lo menciono porque como comisión y a la cual represento dentro de los 10 primeros días del mes de octubre pediré cita con quien sea el regidor de la comisión de obras públicas e invitaré a quien ellos en su momento soliciten para dar continuidad a este punto puesto que creemos que en los próximos dos meses este tema tendría que quedar cerrado pensando en que ya contarían con las escrituras ya se subsanarían repito ellos han estado muy puntual hay voluntad de las personas en relación tal es la voluntad que ya pagaron todos sus adeudos que ya están modificando lo que tengan que modificar en cuanto a sus lotes si recuerdan este es un proceso que se inició pero tuvo más auge hacia el mes de abril por ahí abril y mayo estuvimos recibiendo en ese momento la licenciada Miriam estaba de regidora interina estuvimos recibiendo casi cada tercer día a las personas perdón de presidente interino y estuvimos recibiendo casi cada tercer día quisiéramos hubiéramos querido que el día de hoy presentarlo pero si no no quiero dejar pasar porque nuestra carpeta en relación a pendientes este va a ser uno de los pendientes que vamos a entregar pero hago el compromiso que dentro de los primeros diez días que más o menos tardarían en instalar las comisiones yo solicitaré audiencia para exponer los temas que les comento que solamente serían dos temas los que quedarían pendientes a esta fecha para exponerlos a la nueva comisión y que se le dé el seguimiento porque creemos que en dos meses más este tema puede estar ya que las obras de urbanización están terminadas ya tienen constancias de alumbrado de parques y jardines hay una situación por ahí de Aztepa pero ya la están solucionando pero no quise dejar pasar la ocasión ya que se encuentra un informe detallado de la actifatura de ordenamiento para este fin entonces queda el antecedente queda el informe en relación a esto es el punto que se menciona se agendó porque todavía teníamos la esperanza de que pudieran exhibir escrituras pudieran exhibir el tema no sé si hay alguna pregunta este nada más queda como informe no va a haber acuerdo y no se va a votar no si se escucha ahí ok porque yo me quedé estoy congelado entonces sí así es regidora Norman pero sí sí que quede el antecedente hasta dónde va si hablamos de porcentaje estamos en un 95 96% para que este tema salga por tiempos debiese de salir en un plazo no mayor de dos meses aclaro es una situación que está en notaría ahorita para firmas de escrituras y al exhibir las escrituras y modificar son tres cantidades de las cuales dos ya las ya las arreglaron faltaría uno de una vialidad pero son cuestiones administrativas que perfectamente las pueden las pueden realizar bien entonces ese fue un punto informativo como tal y queda el antecedente para hacer la entrega en la comisión de obras públicas a quien quede presidiéndola y a las personas que correspondan pasaríamos al siguiente punto que serían puntos varios no sé si alguien tenga un punto vario si lo solicitan con voz porque yo no no los veo no entonces si no hay puntos varios pasaríamos a la clausura siendo la una de la tarde con 40 minutos damos por clausurada esta comisión número 80 esta sesión número 80 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública y salvo que si existe algún tema que tengamos que responder por cuestiones de afirmativa ficta o algo así pues esta sería nuestra última reunión yo agradecerles todo pues todo el trabajo que se realizó 80 reuniones tuvimos la meta del año pasado ellos tuvieron 115 reuniones la administración pasada por la cantidad de temas que se estuvieron viendo nosotros tuvimos 80 reuniones pero yo creo que como equipo sacamos los pendientes que se nos fueron presentando en tiempo y forma y pues agradecerles a todos su asistencia su presencia a esta comisión y pues que hayan tenido paciencia a un servidor en cuanto a empaparnos de los temas y poderles presentar de la mejor manera ante la comisión todos los acuerdos muchísimas gracias y nos veríamos mañana para presentar estos puntos en el pleno para darles seguimiento muchas gracias a todos y nos seguimos viendo aquí Dios mediante hasta el día 30 gracias 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 a todos gracias gracias